El Ayurveda cree que todo lo que hay en el universo pertenece a los cinco elementos. Fuego, agua, tierra, espacio y éter. Cuando los elementos están en equilibrio dentro del hombre, este está en armonía con el universo. Creo que tiene que haber un motivo por el que ha durado 5.000 años. Las filosofías que han perdurado en el tiempo son las que afirman que mente, cuerpo y espíritu deben estar alineados para que el cuerpo humano esté en paz. El sello distintivo de la Ayurveda es el énfasis realizado sobre la forma de vida de una persona. La rutina diaria de una persona es muy importante para la longevidad. Aunque pueda parecer obvio, los textos ayurvédicos lo han convertido en un arte. Todo, desde cómo respira una persona, a la postura en la que duerme, pasando por las horas en las que come, tiene efecto sobre su bienestar. Estoy segura de que mis pacientes no se sienten realizados por algunos aspectos de la medicina alopática. La falta de relación con su médico, la falta de relación consigo mismos y su control sobre su propia salud. Mientras que la Ayurveda les da una sensación de responsabilidad sobre las decisiones que toman acerca de su cuerpo. Yo misma lo estoy descubriendo. El Ayurveda es mucho más natural. Está mucho más en consonancia con la idea de la unión de mente, cuerpo y espíritu. Situada en el sur de la India, Kerala es una tierra de contrastes, legado de una historia mixta, formada por la ocupación colonial y la flexibilidad cultural. A menudo se ha dicho que Kerala es la tierra natal de la Ayurveda. Y aunque esto no es del todo cierto, aquí se practica en su forma más tradicional. La ciudad de Tibandrum antes se llamaba Tirubanan Tapuram, pero su nombre fue abreviado porque los gobernantes colonos no eran capaces de pronunciar su nombre. En este grandioso y viejo palacio del último Rajá, hay una imagen que ilustra un momento clave de su pasado colonial. En ella, el Rajá se encuentra con su homólogo británico, que trae con él a su propio médico occidental. Bajo su mandato, los británicos establecieron el uso de la medicina alopática, desalentando el uso de la Ayurveda, e incluso declarándolo ilegal. Pero después de la independencia de la India, el Ayurveda ha ido recuperando poco a poco su categoría de sistema curativo. Baswati conoce a Baida Tirumulpat, uno de los conservadores de la tradición ayurvédica. Vengo a verte para saber más sobre la Ayurveda. La luz de la Ayurveda está en tu corazón. Tirumulpat no es un simple médico ayurvédico. Representa a uno de los padres de la medicina ayurvédica moderna. Es alguien que ha enseñado a decenas de miles de pacientes a vivir de forma saludable. Es un auténtico sanador. Las cualidades del sanador ayurvédico son muy importantes. Como sanadores debemos compadecernos del enfermo y no sentir ningún otro interés personal, más que cuidar de los pacientes. En casa del Baida Tirumulpat, el maestro y su aprendiz siguen el sistema Gurukala, que literalmente significa la familia del gurú. El aprendiz es adoptado por el maestro y se sienta junto a él para aprender, mientras éste trata a sus pacientes. Este método, que hoy practican solo unos pocos tradicionalistas, ha permitido que el saber del pasado se haya transmitido de generación en generación durante siglos. Hoy en día, el camino a seguir para ser médico ayurvédico, es similar al del médico alopático, con conferencias, exámenes y publicaciones. El ayurveda, que trata desde la picadura de un insecto al cáncer, conserva un verdadero tesoro de curas. Sin embargo, para el resto del mundo, estas curas siguen siendo desconocidas en su mayor parte. Aún así, en Occidente, el interés por todo esto ha ido creciendo. Los spas ayurvédicos y los retiros para turistas salpican las playas de la costa de Kerala y atraen a los visitantes que han oído hablar de sus aspectos rejuvenecedores. Basuati se reúne con Félix y Erika, una pareja austríaca que se ha quedado impresionada con el ayurveda. Hace unos tres años me encontré a una amiga que es natural de la India. Me contó que había estado allí para seguir un tratamiento ayurveda, porque no se encontraba muy bien y quería limpiarse por dentro, además de por fuera. Lo hizo y estaba muy feliz, se sentía estupendamente. Los dos seguimos tratamientos de purificación similares y es fenomenal. Muy agradable, muy relajante, todos son muy amables. Nos centramos en comer bien y comer menos. Uno de mis objetivos era perder peso y después de 12 días, he perdido 5 kilos sin ningún esfuerzo. Es diferente. Al principio resulta extraño también la forma en que te tratan. Por ejemplo, te cubren todo el cuerpo de aceite, de aceite templado. Es maravilloso, pero la primera vez te resulta raro. Los sanadores ayurvédicos consideraban que el hecho de comer era una actividad sagrada y los alimentos una fuente de medicina. Esta atención especial sobre la comida convirtió a los sanadores ayurvédicos en los primeros nutricionistas del mundo. Tipos de alimentos como las proteínas, los carbohidratos y los almidones, fueron identificados en sánscrito por los médicos ayurvédicos que estudiaron sus efectos sobre el cuerpo humano. Descomponiendo los alimentos en sabores y cualidades concretas, los sanadores descubrieron que esas cualidades, llamadas rasas, tenían efectos distintos en las personas y podían vincularse con los doshas en cuanto a su forma de actuar. Las rasas son las propiedades de todos los alimentos y medicinas que tienen un efecto muy potente sobre los dosa. Pueden estimular o afectar a los dosa o pueden pacificarlos. Las rasas se clasifican en seis categorías. Dulce, ácido, salado, acre, amargo y astringente. El principio de la ayurveda dice que debemos comer los alimentos adecuados a nuestros tipos doshikos, utilizando las rasas como guía. En todos los artículos alimenticios debe haber equilibrio. Si por ejemplo hay demasiada sal, demasiado picante o demasiado astringente, se pierde el equilibrio. En el mercado encontramos una farmacia virtual de remedios. Los alimentos no son solo alimentos. Los alimentos son una fuente de energía, una fuente de conexión con el medio ambiente. No se trata solo del tipo de alimento, sino también del sabor, el color, la textura y... No se trata solo del tipo de alimento. No se trata solo del艹, un sendo traprico. Si se trata solo del tipo de alimento, sino de enemies. En el caso de ayurveda dice que debemos hacer una fuente de energía. Sí, eso parece ser para nosotros. Bienvenidos los alimentos y puñ gefeld�iles. Por ejemplo, saludos laensa disponibilidad de estos que nuestras comunidades estén esta ska